Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Segunda Expo Quesos de Faja Maisan conquista con sabores y tradiciones. Más de mil niños dieron vida al Festival de Fútbol Municipal 2024. CONAF firma convenio con fundación integra en el marco del Día de la Tierra. Bienes Nacionales y Ceremi del Deporte trabajan para fomentar el deporte en la Araucanía. Realizan llamado a realizarse mamografía preventiva en comuna de Villarrica. Premiado y masivo fue el desfile aniversario 472 de la ciudad de Villarrica. Hospital San Francisco de Pucón cuenta con nueva sala de oncología. Con éxito se desarrolló la segunda Expo Quesos de Faja Maisan en la comuna de Pitruquén, realizada en dependencias del Centro de Eventos Rancho Mágico y organizado por la Junta de Vecinos de Faja Maisan con el apoyo del municipio. Veamos la nota. Estamos contentos, súper felices porque, a ver, recordar un poco que muchos hablaban que la Faja Maisan, los quesos, que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y la verdad que desde que llegamos nosotros como administración empezamos a trabajar obviamente en conjunto con nuestros dirigentes de acá del sector y vamos con la Expo y aquí estamos, con la segunda versión. y no tengo ninguna duda que esto va así, 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 hacia arriba. Los quesos de la Faja son de la Faja. Son de este sector, obviamente hay mucha, mucha gente que produce también acá en el sector. La idea es que cada vez vaya creciendo más, más, más y más productores obviamente se motiven a participar, a estar, a mostrar sus productos y esa es la idea. Así que nosotros por lo menos felices, felices porque, a ver, creo que ya, no sé si está la cuarta actividad que hacemos en este sector, desde el año pasado hasta ahora. Y llega mucha gente, llega mucha gente, como se escucha mucho el queso de la Faja Maisa, la gente también que es de afuera le interesa obviamente venir. Así que, obviamente, no tengo ninguna duda que esta Expo, que eso va a ser por mucho, mucho tiempo más y así va a ser, porque están las ganas, está ese trabajo en equipo y ojalá que nunca se pierda. Mira, realmente nuestra primera versión de la Expo, que eso fue un éxito y esta, esta segunda versión creo que está ratificando que la idea de dar a conocer nuestros quesos y dar realmente donde el origen de los quesos de la Faja Maisa es un éxito. ¿A lo que le ha parecido la respuesta al público? La respuesta al público, grande, grande el fruto. Tú lo puedes ver, hay mucha gente hoy, siendo sábado, mucha gente visitándonos, comprando, degustando y dirigiendo mucha gente, incluso de fuera de la comunidad. Bueno, ¿qué le ha parecido el compromiso que ha tenido la municipalidad, la alcaldesa de el equipo, pero no se trae adelante lo que es la Expo Queso? Mira, un compromiso fuerte que ha tenido la municipalidad para esta apuesta, que hicimos en cierto momento de realizar la Expo Queso acá, en Faja Maisa. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? No, agradecer, agradecer a todo el mundo que está, agradecer a todos los que nos vienen a visitar, a todos los visitantes y agradecer principalmente. Bueno, creo que es un gran reconocimiento a la labor de emprendimiento que hemos asumido como microempresa familiar. Creo que actividades como esta le dan valor, ¿cierto?, al trabajo que hacen muchos campesinos que emprenden en determinadas actividades. Y nosotros hoy día nos tocó, ¿cierto?, en lo que es la producción de queso. Una muy buena iniciativa. Cada nota que hubo una mejor preparación. El tiempo ha acompañado también bastante. La opinión que han tenido varios visitantes de nuestro stand ha sido que ha sido una feria muy entretenida. Muchos no conocían mucho la zona. Y están muy agradecidos de este tipo de eventos. Está muy, muy bonita, expresión de cultura alemana, lo mismo muy familiar, muy acogedora la verdad. Porque eso está muy rico, la cerveza artesanal. Toda la comida, probamos unos choripanes por ahí y ahora vamos a buscar algo de pastelería. La Municipalidad de Temuco, a través del Departamento de Deportes, oficializó la entrega de indumentaria deportiva a 1.200 niños pertenecientes a 35 clubes de tres asociaciones de fútbol amateur de la comuna. Veamos la nota. Bueno, acá tenemos 1.200 niños de nuestras 34 escuelas que pertenecen a los clubes de fútbol amateur, de las tres asociaciones federadas. Es el trabajo que estamos realizando con los niños y con las niñas. Queremos que hagan deporte, porque así generan disciplina, generan actividad física, son buenos estudiantes y al final del día van a ser buenas ciudadanas y buenos ciudadanos. Eso es lo que buscamos con potenciar el deporte de nuestra ciudad. Estas 34 escuelas, que en realidad son 1.200 niños, van a ocupar nuestras canchas, van a tener la implementación y el equipamiento necesario para hacer el deporte de forma digna, de forma entretenida y con profesores de calidad. Me parece un programa acertado, me parece un programa que hace mucho tiempo necesitaba que se trabajara de esta manera. Ha progresado mucho el fútbol infantil, o Peneca en este caso. Yo llevo más de 14 años trabajando en las escuelas de fútbol, he trabajado con las diferentes personas que han estado a cargo y, gracias a Dios, me he mantenido. Y creo que esto le hace muy bien al fútbol de menores. Bueno, este año hay serie selección, de serie Peneca, así que este trabajo que estamos haciendo ahora, para las diferentes asociaciones le viene como anillo en el dedo, porque nos invita a trabajar mejor, a prepararnos mejor para lo que viene. Bueno, primero que nada, agradecido totalmente de la gestión del alcalde, don Roberto Neira, porque nosotros, esto fue una conversación que tuvimos cuando él estaba en campaña, a nosotros como presidentes de la asociación y presidentes de todas las instituciones que regimos. En este caso, la Temuco tiene 17 clubes, y estas 17 instituciones hoy día cuentan con todas sus series bajas, gracias a este trabajo que el alcalde reizó de nuevo, tomó, armó con todos nosotros, con los presidentes de instituciones, para poder tener lo que siempre quisimos, que los niños se sintieran pertenecientes a sus instituciones y tuvieran el sentido de pertenencia que hoy día tienen. Y eso es gracias a toda la gestión que se ha hecho hasta el día de hoy con las escuelas municipales. Bien, así nos sirve para que otros vean lo que somos, lo que podemos ser y nos sirve para aprender. Bien, bien, tenemos más posibilidades. Sí, le están tomando más importancia a los de la segunda, a la primera. En el Cerro Ñelol se realizó una firma de convenio entre Fundación Integra y CONAF con el objetivo de acercar a niños y niñas al cuidado del medio ambiente. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Con una entretenida actividad de títeres, este lunes en el Cerro Ñelol se realizó una firma de convenio entre CONAF y Fundación Integra Araucanía. Se trata de un compromiso entre ambas instituciones con el objetivo de entregar plantas y asesorías técnicas a jardines infantiles para poder fortalecer sus sellos pedagógicos en el cuidado del medio ambiente. Hoy día aquí en el Cerro Ñelol estamos celebrando el Día de la Tierra, el cual fue decretado por Naciones Unidas. Estamos en el decenio de la celebración de la Madre Tierra, el cual tiene como fin cuidar nuestros ecosistemas ecológicos para así salvaguardar la vida del planeta y la vida de las personas, de los habitantes de este planeta. Y en este marco del Día de la Tierra es que estamos celebrando un convenio con Fundación Integra, el cual ha sido firmado en este momento junto a nuestro director regional de Integra, Rodrigo Neira, y en el cual buscamos desde CONAF trabajar tres líneas específicas. Por un lado, la entrega de plantas gratuitas a los jardines infantiles, especialmente aquellos que tienen sello verde. También vamos a generar todo un proceso de educación ambiental, acompañado con nuestros propios profesionales de CONAF, con los niños y niñas de Fundación Integra. Y asimismo también brindaremos asistencia técnica a todo el personal de Integra, más de 2.500 profesionales de Integra, al cual van a recibir capacitaciones, y asimismo ellos van a poder acompañar hasta cerca de 7.000 niños que integran la Fundación a poder también hacer visitas a los viveros que tenemos acá en la región, que es el vivero de Nuevo Imperial y el vivero de Curacautil. Bueno, estamos muy contentos hoy día en la conmemoración del Día de la Tierra de celebrar este convenio con CONAF. El descubrimiento directo, la valoración y el cuidado del entorno natural es clave para los niños y las niñas, particularmente en el nivel de educación parvularia, y hoy día con las urgencias sociales y ambientales que tenemos en torno a la sostenibilidad. Desde esa perspectiva, este convenio nos va a permitir efectivamente desarrollar experiencias pedagógicas con niños y niñas desde la sala cuna hasta el nivel de párvulo, en los 113 jardines infantiles que la institución tiene en las 32 comunas, y por otro lado también nos va a permitir aún más trabajar con los 40 jardines que tienen sello pedagógico vinculado al medio ambiente, además de 17 jardines que hoy día están vinculándose con la certificación medioambiental. Esto significa una formación técnica importante para los más de 2.000 trabajadoras y trabajadores que existen en la región, formación técnica, pero también apoyo en el terreno, tanto en los jardines infantiles, como también visualizar salidas pedagógicas para los niños en estos espacios ideales que CONAF tiene a disposición para ellos. Este encuentro se realizó en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, que tiene como finalidad concientizar a los ciudadanos y ciudadanas sobre la importancia de la biodiversidad. Un objetivo que quiere llevar a cabo esta firma para que pequeños y pequeñas aprendan desde temprana edad sobre la naturaleza y por lo cual sus madres y padres también están comprometidos. Con esta actividad lo bueno que tiene es que mejora siempre las condiciones para la Fundación Integra, que cuida a nuestros niños, que les enseña y los conecta, porque hay muchos niños que no tienen conocimiento de algo tan bonito como es el Cerro Nielol, estos espacios y sobre todo de Forestin. Así que se agradece siempre que puedan invitar a nuestros niños a participar acá. De modo que este convenio permitirá en un corto plazo la capacitación de educadoras de párvulos, directores y equipos de promoción para que de esta manera puedan fortalecer la educación medioambiental en niños y niñas. A continuación veamos otras informaciones que también son noticia. Las Ceremis de Bienes Nacionales y del Deporte visitaron las dependencias del campo de deportes Nielol, oportunidad en la que recorrieron distintos talleres realizados en las dependencias del recinto. En la visita, ambas autoridades concordaron en la importancia de tener más espacios para la actividad física y por eso, en conjunto, trabajarán en buscar inmuebles fiscales con condiciones idóneas para el deporte. Para nosotros la alianza con bienes nacionales es fundamental, con el fin de poder ver los diferentes espacios donde podemos trabajar para poder desarrollar infraestructura deportiva necesaria y adecuada para el desarrollo del deporte y la actividad física, con el fin de poder fomentar una cultura del movimiento que es el mandato presidencial del presidente Gabriel Bori. En este mes del deporte nos trasladamos acá, al campo de deportes Nielol, para recorrer sus instalaciones y conocer las actividades deportivas que acá se realizan, ya que este recinto se encuentra en un terreno fiscal. Como bienes nacionales, mantenemos siempre el compromiso con el deporte y en la posibilidad de que nosotros tengamos inmuebles, poder disponernos para la construcción de nuevos centros deportivos en las comunas de la región. El cáncer es, en la actualidad, la primera causa de muerte en la población chilena, por lo que la Municipalidad de Villarrica realizó un llamado a Agendar Hora para revisarse el examen preventivo del cáncer de mama. Este operativo se va a ampliar a los centros más grandes, que es el Cefam, los volcanes, después va al Cefam Licanray, y para seguir dentro del año atendiendo a mujeres dentro de la comuna. Hay mujeres que tienen su hora asignada. A nivel comunal, tenemos una disposición de casi 3.000 cupos para este año. Entonces, el llamado es a toda nuestra comunidad, mujeres entre 50 y 69 años, que vengan, se acerquen a su centro para poder hacerle la interconsulta, la orden de atención, y poder ser agendadas para realizar su examen dentro de este año. Los requisitos. Mujer entre 50 y 69 años, inscritas en el Departamento de Salud de Villarricas, ya sea en cualquier Cefam o en cualquier CECOF, que tengan su fonaza vigente, ya sea cualquiera de sus letras. El llamado es a que, si usted confirma su hora, por favor asista, porque nos pasa en los operativos, por lo general, que nuestras usuarias confirman su hora y no vienen. tenemos pérdidas entre 8 a 10 cupos diarios a veces, del total. Entonces, perdemos 10 horas que podemos asignar a otra usuaria que sí va a asistir. Entonces, el llamado es, si usted confirma su hora, por favor asista. El cáncer de mama es uno de los principales cánceres de la mujer. Entonces, de las principales causas de muerte de la mujer. Entonces, el programa, este programa, que viene desde el Servicio de Salud y que enfoca en este grupo, entre 50 y 69 años, tiene el objetivo de pesquisar a todas aquellas mujeres que este tipo de cáncer es más prevalente, o sea, que se encuentra más. En Villarrica al año, en nuestros operativos, encontramos aproximadamente 4 o 5 mujeres que tenemos que derivar a la especialidad. Una premiada jornada se desarrolló en el frontis de la Municipalidad de Villarrica, en el marco de los festejos por los 472 años de la ciudad lacustre, actividad encabezada por el alcalde Germán Vergara, acompañado por diversas autoridades. Bueno, yo creo que 472 años de Villarrica, la ceremonia tiene que ser también de acuerdo a los años. Así que, muy contento, de verdad que, quiero felicitar a todos los que filaron los colegios, bomberos, todos los que participaron en el desfile, las bandas, felicitarlos a todos, agradecer también a la gente, a la autoridad que me acompañaron hoy día, aquí al acto, a Carabineros, a la Gendarmería, a la Armada, al diputado Miguel Mellado, al delegado presidencial, que también estuvo con nosotros, a nuestro amigo y colega y vecino, Carlos Barro, al alcalde Pucón, al intendente Junín de los Andes, que aprovechamos de firmar un convenio con ellos, porque es muy importante el turismo que hacen ellos, y nosotros también como una ciudad próspera en turismo, necesitamos también alianzas, necesitamos también tener en cuenta de lo que ellos hacen, y nosotros también poderlo hacer en Villarica. Importantísimo estar presente, apoyando al alcalde en todas sus actividades, como las inversiones que hemos hecho como gobierno regional, y ya más de 35 mil millones de pesos, en proyectos que se han concretado en esta comuna, en diferentes áreas, en el área de infraestructura, de APR, postas, caminos, maquinaria, y en turismo, que es lo que más nos interesa, digamos, fortalecer la comuna. Por lo tanto, como gobierno regional, y yo como consejero, que vivo en Villarica, feliz, digamos, de este crecimiento que tiene la comuna. Este alcalde, al final, ha sido con el que más hemos tenido conversaciones, acuerdos, respeto, y aportar, porque las necesidades las vamos a conocer nosotros, los dirigentes sociales, ¿cierto? Somos los que llegamos aquí con los problemas, que falta esto, con estos otros, para aquí, para mejorar nuestra calidad de vida, de nuestra gente, y de todo, porque si yo le arreglo el camino, le arreglo el camino, no solamente los mapuches pasan por el buen camino, no solamente los mapuches quieren tomar un agua limpia, no solamente los mapuches quieren respirar un aire limpio, yo creo que todos necesitan eso. Creo que también sería muy duro privar a las personas de recibir reconocimiento a propósito del número de ellos que pueden entregarse, creo que no fue un número excesivo, y que todos cumplían con el requisito del mérito, que es lo relevante. Desde mi punto de vista, fue un aniversario muy bonito, ver desfilar a gran parte de las organizaciones de nuestra comuna es siempre un agrado, lo que sí yo habría acortado un poco la ceremonia anterior al desfile, lo hice presente en el consejo, a propósito del tiempo que están esperando las personas que pasan a desfilar, pero yo agradezco que todos hayan desfilado de buen ánimo y que hayamos tenido un desfile tan hermoso como el del día de hoy, así que mis felicitaciones a la organización y también, por supuesto, al alcalde. Se trata de revalorizar todo esto, de apostar a lo turístico, ambas localidades tenemos mucho para ofrecer, yo siempre digo que tanto en nuestro lado argentino, San Martín de los Andes, Villa de la Angostura, Junín de los Andes, aquí Fucón, Villa Rica, somos, yo digo, siempre privilegiados, Dios nos dio la posibilidad de conducir las localidades, las ciudades más lindas de cada país, así que eso es una responsabilidad muy enorme y tenemos que trabajar en estos lazos turísticos, culturales, deportivos, que seguramente van a unir mucho a estas localidades y vamos a poder potenciar mucho más. Felicito al alcalde porque ha hecho un tremendo trabajo, se notan los cambios que han habido acá, la gente está contenta, ha hecho inversiones, bueno, para qué decirte del hospital, cierto, nuevo, para qué decir también de lo que ha hecho el tema de seguridad ciudadana, el otro día encontraron cuatro tipos arriba en segunda faja que estaban, cierto, haciendo maldades en la gente y la seguridad ciudadana estaba actuando junto con la PDI, eso es muy bueno, muy bueno, lo que hicieron también con el tema de, el domingo pasado acá, cierto, en, Expo Grasas, pero se mueven en los distintos ámbitos, el tema inmobiliario no ha parado y creo que Villarrica junto con el Licken Ray y Ñancul, no hay que dejarlo atrás, están levantándose. En Pucón se dio el vamos a la nueva sala de atención oncológica con la que cuenta el Hospital San Francisco, fue el propio director del centro asistencial Ricardo Alvear en compañía del alcalde de Pucón Carlos Barra quienes dieron la bienvenida al nuevo médico oncólogo Roque Conejeros quien comenzó con su atención a los pacientes de la zona lacustre. Acercar la salud a las personas, a la ciudadanía de Pucón, yo creo que esto viene a colaborar, a colaborar, algo que siempre pretendíamos nosotros que la atención a la salud fuera cada día mejor. Queremos agradecer al doctor Conejeros que él ha tomado una decisión de venirnos a ayudar acá a hacer esta tremenda gestión. No es fácil que en una ciudad chica tengamos una atención oncológica como la que se va produciendo aquí siguiente. Deseamos al doctor que le vaya muy bien y la gente hasta muy agradecida por esta y también un debo de charmitir mi agradecimiento como municipio en nombre de la ciudadanía de Pucón de la dirección de este hospital que se ha preocupado de ir creciendo en atenciones con especialidades tanto a su director don Ricardo Alveal como a don Rodrigo Morales que han sido gestores de la modernización de nuestro hospital. Más que eso fue un desafío para crear otros lugares no solo centralizados en Temúmucos o en las grandes ciudades sino que este es comunito para todos chicas que una ciudad más pequeñita pueda independizarse y tener su propia unidad oncológica. El oncólogo es el que hace el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Inicialmente acá queremos empezar con lo que tenemos en realidad hacer seguimiento ojalá hacer diagnóstico prejuicio y en un futuro ojalá empezar a hacer los tratamientos que le hago estimar. A continuación veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. El jefe de la inteligencia militar israelí Aharon Haliba presentó su renuncia al considerarse responsable de no haber evitado el ataque múltiple perpetrado por Hamas el pasado 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas. Haliba es el primer alto cargo político o militar israelí que ha dimitido desde entonces. más de 250 personas fueron secuestradas aquel día en territorio israelí y 129 siguen cautivas en Gaza de las que 34 habrían fallecido según las autoridades. La ofensiva israelí ha dejado más de 34.150 muertos hasta el momento una cifra difundida por el Ministerio de Salud del enclave controlado por Hamas. La guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas provocaron en 2023 el mayor aumento en el gasto militar global desde 2009. Así lo informó este lunes el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo que señaló que el año pasado la inversión en armas se disparó hasta alcanzar la cifra récord de 2,4 billones de dólares casi un 7% más que el año anterior. Estados Unidos fue el país que más invirtió en defensa seguido de China y Rusia. Tres personas han sido detenidas en Alemania bajo sospecha de trabajar con los servicios secretos chinos. Se trata de dos hombres y una mujer que según la Fiscalía habrían creado empresas tapaderas para transferir a Pekín datos sobre tecnología militar. Las detenciones se suman a las de dos ciudadanos ruso-alemanes arrestados el pasado 18 de abril y a quienes se acusa de planear acciones de sabotaje para perjudicar el apoyo militar de Alemania a Ucrania. Corea del Norte disparó este domingo varios misiles balísticos de corto alcance hacia la costa este del país. Según informó el ejército surcoreano los misiles volaron hasta 300 kilómetros antes de caer en el agua. Esta es solo la última de una serie de pruebas realizadas por Pyongyang en los últimos meses. Aunque está sometida a sanciones de la ONU desde 2006 Corea del Norte ha continuado su programa de desarrollo armamentístico y nuclear. En respuesta a Seúl y Tokio reforzaron recientemente su cooperación militar con Washington. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan nubes y claros con una mínima de 4 grados y una máxima de 16 grados. Angola estará con cielo despejado con 4 grados de mínima y 17 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros con 5 grados de mínima y 15 grados de máxima. Villarrica se presentará con nubes y claros con 5 grados de mínima y 16 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec ¡Hasta pronto!